Muy bien, y una mujer fue atropellada durante el fin de semana en el norte de la ciudad de Guayaquil. La afectada solicita que el conductor del automotor cubra los gastos de salud que le ocasiona. Llegaba hasta la fiscalía, cojeando para presentar la respectiva denuncia. Según esta mujer, durante horas de la madrugada en el norte de Guayaquil, fue atropellada por un conductor, el cual las autoridades detuvieron. El día de hoy la historia es distinta. Íbamos a comprar con mi mamá, y comprábamos ya la cola, la salchipapa, y ya íbamos ya, ni cruzábamos la calle, estábamos en plena, ya directo para la vereda. Y ahí como se llama, ven ese carro negro, y nos impacta. De hecho, a las tres, ha venido una vecina al lado, también, atrás mío, y nos impacta. Él ahorita está en su casa, pero primero estaba detenido. Ya estaba detenido en los calabozos de la fiscalía Florida Norte. Solicita que el responsable de este hecho cubra los gastos de lo invertido en las medicinas, y la hospitalización de la fémina. Me levanté, ya como que mi cerebro comenzó a funcionar nuevamente, me levanté, y ahí vi que mi hija estaba en el suelo boca abajo, y mi mamá boca abajo con harta sangre. Dice que aún le preocupa algo más. Pusimos la denuncia, y solo quiero que se haga justicia a esto, porque mi sobrina y mi madre están hospitalizadas gravemente, están entubadas, y tienen problemas de hematomas en el cerebro. De ahí que espera que las autoridades de seguridad tengan respuestas de este caso en las próximas horas. Informó Julio César Saola.